como hijo mayor y representación del resto lo que hemos dicho un poco en la canción estoy pensando en ti y quería invitar a Martín y Omar que creo que son los únicos nietos que he conseguido convocar Pedro Mo está en un concierto preparando sus cosas Martín y Omar no se demoren porque me vence el programa pueden escoltar por favor a su abuela para que suba no se si está alguien más si está Mario, Diego, si quieren subir abrílenla, si llegó Pedro Mo si está Eduardo si es así pueden acercarse para darme un beso como yo aplausos 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 gracias la verdad que esto es mucho para mí puedo divisar tantos rostros de amigos, de compañeros amigos entrañables compañeros compañeros del trabajo de lucha en el trabajo de lucha para que en este gran país latinoamericano podamos conocernos a propósito del cine o podamos abrir las puertas de de nuestras fronteras para que nos nos hermanemos mejor a través de esa imagen de la gran patria que es el cine la verdad que son tantas las cosas que uno quisiera decir quisiera que el público conociera más a sus artistas quisiera que se abran las puertas de los cines que las cuotas de pantalla para el cine peruano y latinoamericano sea realmente algo de lo que podamos gozar que no nos apabulle que no nos recuerdo cuando estuve en Centroamérica en Nicaragua en Honduras por primera vez conversábamos nos comunicábamos con actores con gente ahí de costumbres que eran similares a las que teníamos acá y sin embargo nunca habíamos tenido la oportunidad de saber qué pasaba en Centroamérica como tampoco ellos sabían qué pasaba en Latinoamérica los pasajes más al norte costaban la mitad de lo que costaban los pasajes a Centroamérica en fin hay tantas cosas queridos amados compañeros gracias es una responsabilidad enorme recibir este trofeo no es la culminación de un trabajo si me quedan aún días entiendo que me están entregando una responsabilidad para poder hacer hasta el último aliento junto con ustedes lo que necesita este trozo de la Pachamama que llamamos Perú gracias gracias gracias